Le digo a Vicky Dávila, cómplice del narcotráfico colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Sigan ustedes como van, que van bien, con la mentira, con el fake news y nosotros con la verdad. Poder electoral de la nación, el viejo amoroso, cumpliendo como si. Nicolás Mauro Calípico, de aliada del narcotráfico a reconocida periodista colombiana. El máximo jefe de régimen en Venezuela la prendió contra Vicky Dávila por un artículo de la revista que dirige en la que se señaló que el presidente del Consejo Nacional Electoral de ese país, el viejo amoroso, estaba privado de la libertad en un centro de reclusión. En la tarde del martes 15 de octubre, el máximo jefe de régimen en el país armado, Nicolás Mauro, la prendió contra la periodista Victoria Eugenia Vicky Dávila, a la que señaló de ser una auxiliadora de los narcotráficos en Colombia. La descalificación contra la comunicadora de trayectoria surgió en medio del acto de transmisión de mando en las Fuerzas Armadas de ese país. Su servicio bolivariano, de inteligencia nacional SEVIM y de la dirección general de contrainteligencia nacional de GESIM, informaron en el medio antichavista EBTV. Durante el evento, el sátrapa se refirió a una publicación de la revista Semana, de la que es directora Vicky Dávila, donde, citando al medio de comunicación estadounidense Miami Herald, señalaron que el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE venezolano, Elvis Amoroso, fue privado de la libertad en el Puerta de Duna, uno de los centros de reclusión más temidos en ese país. Ante el público que lo acompañaba en la ceremonia, que fue transmitido en directo por venezolana de televisión, uno de los medios de propaganda del régimen, Mauro llamó al funcionario y aseguró que se trataba de una mentira en el aparente encarcelamiento. Quiero saludar al presidente del poder, el quinto poder de la nación, poder constitucional, poder electoral. Dr. Elvis Amoroso precede. Estaban en la guerra psicológica diaria. La revista Semana de Bogotá, que es la revista del narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez, de Van Duque. El medio de los paramilitares hoy, de Hortada, tituló Elvis Amoroso, huyó de Venezuela, afirmó. Seguido según lo del supuesto señalamiento asegurado que era desinformación, y ahí fue cuando le emprendió contra Vicky a la que vinculó con criminales. Le digo a Vicky Ávila, cómplice del narcotráfico, colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Síganme ustedes como van, que van bien con la mentira, con las failures, y nosotros con la verdad. Concluyó en su mención sobre la colombiana, que ha obtenido en cuatro ocasiones el premio Simón Bolívar, uno de los más importantes para el periodismo del país. Horas después de las declaraciones del déspota a través de su cuenta oficial de la red social X, la misma comunicadora le respondió al jefe del régimen, de quien recordó que no era la primera vez que la atacaban, y que por él ofrecen una recompensa al estar involucrado en tráfico de estupefacientes. Otra vez Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, insultándome. El sindicado por narcotráfico en Estados Unidos es cero, al igual que sus cómplices, Trinó. También aseveró que el tirano en la nación hermana se sostiene gracias al apoyo que recibe de regímenes similares en el mundo. Maduro, quien ha cometido delito de lesa humanidad, es un cobarde. Solo insiste porque lo apoyan dictaduras como las de Cuba, Rusia y China. Les hace caso y punto, agregó. Finalmente envió un mensaje en esperanza a los ciudadanos que están sometidos por el yugo del chamismo en Venezuela, y a los que tuvieron que huir de su patria por esa misma razón. Hay que tener paciencia y perseverancia. Pronto Venezuela será libre e irradiará optimismo en toda América Latina. Arroba Nicolás Maduro. Publicó en la red social. No es la primera vez en que el sátrapa venezolano ataca a la periodista colombiana, a quien ha señalado siempre con la diatriba de que ella perpetra una guerra psicológica, según recordaron en un artículo reciente en la Fundación Paz y Reconciliación Pares, que irige el analista político y excombatiente del ELN León Valencia. El régimen en Venezuela suele atacar a colombianos cuando critican sus intereses. De hecho, ha sido diortado cabello. El segundo, en importancia del chamismo, es uno de los que más ha descalificado a los personajes del país, incluso a otros funcionarios del gobierno del presidente, Gustavo Petro, como ocurrió una vez contra el canciller Luis Gilberto Murillo. ¡Gracias!